Y yo soy Dilma Hernández y somos de la universidad del cuarto bachillerato. Para el curso de física se nos ha pedido presentar un experimento. Hemos decidido hacer un experimento electrofotinético de efecto luminoso y al cual llamamos Eos circunpolar. Lo llamamos así por la diosa egipcia Eos y circunpolar porque se da preferentemente en los polos. Nuestro experimento consiste en un compresor de aire adherido a una matraz de vidrio mediante un tubo y esta última está conectada a un carrete. ¿Cómo? El carrete nos proporcionará energía para ver nuestro espectáculo de luces. Bueno, ¿cuál es su función? Pues bien, vamos a conectar nuestro compresor. Y este pasará aire hacia la matraz. Aquí se ionizará el aire y luego se transportará al carrete. El carrete lo vamos a conectar a una batería y por acá podrán ver las oloras y Néstor ya se quemó. No, 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 no. No, 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 no.